Hello there, bienvenidos, yo soy Goyo Díaz y hoy vamos a hablar de Espiral, el juego del miedo continúa. Comenzamos. Espiral o Zo9 de 2021 es una película que protagoniza a Chris Rock, sí, Chris Rock, el mismo de una de nuestras películas favoritas, Longest Yard o como la conocemos en español como Golpe Bajo. No se la pueden perder, es una delicia para las cintas de fútbol americano y qué mejor que ver a Chris Rock y a Adam Sandler juntos. Bueno, regresemos a Espiral. En esta cinta Chris Rock es un policía, aunque use la gorra para atrás, y para serles sincero les tengo que decir que Chris se esfuerza mucho para darnos una actuación digna. Ya entrado en Kilos vemos a un Chris mucho más maduro y sufre, sufre mucho. Un gran acierto fue darle como apoyo a Samuel L. Jackson, que levanta y le da actitud a la película. Tal vez se queda un poco atrás esta historia con respecto a las anteriores entregas, y sobre el villano no hay mucho que contar. El terror se diluye y esta está más cerca de una película policíaca que de terror. Por sí sola esta nueva saga o continuación del concepto para refrescar la historia y aprovechar el prestigio de la franquicia no es suficiente. Será necesario darle continuidad al personaje de Chris para consolidarlo. Seguramente tendremos muchas películas de Espiral con este genio de la comedia. ¿Y saben qué? Las veremos. Si no encuentras algo atractivo en el cine o ya viste todo lo disponible en la cartelera, te invito a que te pongas cómodo y la disfrutes, sin esperar grandes cosas. Prepárate unos buenos nachos y disfruta de la función. Si ya viste la película, cuéntanos en los comentarios si irás al cine en el futuro a ver las siguientes películas. Porque seguro habrá. Cuéntanos también si te gustó la actuación de Chris. Y si te gustó este video te invito a que nos des like, te suscribas y actives la campanita. Nos sigas en nuestras redes sociales y recuerda que en Hello There, todo el cine, todas las series, todo el tiempo.